Déjenme llorar ¿Por qué estoy herido? ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar ¿Cómo llora un niño? ¿Cuándo le han robado el lindo juguete que más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo tuvo mil amigos Alguien regresó y le habló al oído para convencerla y ella se entregó por algún motivo ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo ¿Quién me la robó? Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño